A partir de mañana arranca la campaña de vacunación contra la influenza para académicos y alumnos en todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, informa el rector general de la UDG, Tonati Ubravo Padilla. El día de mañana comienza una campaña de vacunación contra la influenza en toda la universidad. Ya hay calendarios y fechas para cada centro universitario. El día de hoy Comunicación Social los va a dar a conocer en un rato más para que todo aquel que desee vacunarse contra la influenza lo pueda hacer en cada uno de los centros universitarios. Las clases con nosotros comienzan el 4 de febrero. Los rectores están preparando a sus staffs para preparar filtros sanitarios y apoyar con el tema de la sanidad en las manos y con el cuidado de que no se estornude en zonas compartidas o si alguien se siente mal que mejor no se presente a clases. El rector general de la UDG, Raúl Padilla, señaló que se realiza una brigada en los 16 centros universitarios y una más que visite las 55 escuelas preparatorias del estado de Jalisco. Dijo que lo más importante en la campaña es informar sobre los síntomas y la prevención. Hay que socializar con los alumnos cuáles son los síntomas, qué hacer cuando se sienten los síntomas, qué medidas tomar en casa. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Sara Leos.